El embajador, como usted lo puede ver, las empresas que fueron asistidas lograron hacer ventas por 2.757.855 euros. O sea, son más de 3 millones de dólares y son empresas pequeñas, o sea, si se puede. Hay cuatro nuevos mercados que se adquirieron de este programa, que son Bélgica, Suiza, México, que era parte del programa regional, e Italia. Y 196 pymes han sido promovidas en el interior gracias a la limpeza. Y aquí está la feria donde se asistió a Europa, que fue la Dufac, Food Logistics, el Alimentar en Barcelona, la Ciudad del París, la Fitur en Madrid, mi TV en Berlín, la World Travel Market en Inglaterra, la Sevif, el Tecnológico Day, New World Craft en Guatemala, la Vitaza, la Day Trade en Guatemala, la Alimentar en México y la Centroamérica Travel Market. Feritur aquí en Nicaragua y el Swapen que ha sido aquí, y ustedes saben lo beneficioso que ha sido, donde hemos encontrado, además del apoyo de la Alimentar, con el apoyo específico de la representación aquí en Nicaragua. Bueno, esos son los resultados y ahora, con este tema que ustedes colocan, esa cifra, dejamos con ustedes al señor embajador. Gracias. Vamos a cambiar esto otra vez. Vamos a cambiar esto. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Y por supuesto, muchas gracias, Azudena, muchas gracias, en el principio, por invitar a la Unión Europea a esta actividad. Para mí es un placer y una satisfacción estar en casa de uno de nuestros principales y más activos aliados estratégicos en Nicaragua. En los últimos tiempos, como saben, hemos venido trabajando mucho con APEN, también, por cierto, con otras instituciones, como el FIFI y el Gobierno de Nicaragua en general, para difundir las potenciales ventajas del acuerdo de asociación y para explicar a todas las partes afectadas potencialmente por el acuerdo, lo que deben hacer o cómo mejor aprovechar las eventuales oportunidades que puede abrir el acuerdo de asociación. Al INVEST, como nos ha explicado ya Azudena, ha supuesto un impulso importante a esto y seguirá suponiendo. Hacemos más cosas que al INVEST, de todos modos, y yo hoy querría distraerles un momento con dos o tres de las cosas que hacemos para intentar que el acuerdo de asociación surta todos los efectos positivos que nosotros creemos que es capaz de surtir. Hemos organizado, aparte de las actividades en el marco del INVEST, en general, en el marco de nuestra alianza con APEN, hemos organizado una cierta cantidad de talleres, charlas, seminarios y congresos para informar a los diferentes sectores de la sociedad qué significa el acuerdo de asociación y qué oportunidades abre el acuerdo de asociación. Hemos sido particularmente activos en cuanto a llevar al ánimo de las instituciones y empresas afectadas la necesidad de ajustarse a los estándares de calidad y a los requisitos que deben cumplirse para poder exportar a la Unión Europea. Para esto hemos contado con la colaboración invaluable de uno de nuestros programas que ejecutamos con la Secretaría de Integración Económica Centroamericana y que es el que conocemos como el PRACAMS, que se refiere a medidas sanitarias y fitosanitarias que deben cumplir los productos de exportación a la Unión Europea. Precisamente en la próxima edición de EXPO APEN, el PRACAMS estará presentando...